amigos les comento que estoy con un antojo de comer ceviche de concha como embarazada y ahora voy a enseñarles cómo se prepara este delicioso ceviche de concha obviamente al gusto y manera de nosotros hemos improvisado haciéndole un huequito aquí en el banco esto hay un banquito que es apropiado para abrir las conchas pero como yo no lo tengo improvisadamente hicimos así un huequito en la tabla de picar para abrir nuestras conchas lo vamos a abrir de esta manera ya está miren se me hace agüita la boca por cierto y así vamos abriéndolas todas sucesivamente con este combito que está aquí que se le dice majapapa aquí en ecuador una vez que hemos partido nuestras conchas las sacamos con una cucharita de esta manera súper fácil y ya está esto ustedes no tienen idea de las vitaminas que tiene el hierro y también es afrodisíaco los que lo consumen por como afrodisíaco hay personas que no les gusta pero lamentablemente no saben lo que se pierden bueno aquí en nuestro país bello y precioso ecuador tenemos manglares donde encontramos los cangrejos las conchas negras que esta es la que más sabor tiene súper exquisita y qué sabor tan explosivo que tiene aquí no le gusta un ceviche de conchas negras a mí me envenenan con la concha negra ya está lista nuestras conchas aquí está el jugo la esencia de la concha tenemos maíz tostado una salsa que hemos preparado con cebolla curtida tiene pepino tomate picado tomate licuado una pizca de ajinomoto mostaza limón y salsa de tomate que no debe faltar también le vamos a poner un hilito de aceite colocamos nuestras conchas ya sacaditas miren esta esencia que ricura esto sí que le da sabor para los que no saben esta es la sangre de la concha la que le da sabor al ceviche vamos a mezclarlo miren esto díganme si esto no les provoca la misma esencia de la concha le vamos a colocar también mostaza ajinomoto mezclamos bien qué ricura se me hace agüita la boca bueno esto ya tiene limón le vamos a agregar agregar más limón para que se curta la concha y quede como cocinadita en el jugo de limón y a mí me gusta bien amarguito también se le coloca pimienta picante y ají para los que desean también agregamos un poquito de salsa de tomate para los que les gusta la salsa de tomate miren aquí está la salsa de tomate también le vamos a agregar un chorrito de aceite le falta el aceite un chorrito pequeño y por último el ají ya en cada plato y listo ya está esto para servirse qué delicia voy a proceder a servir mi ceviche miren qué ricura qué sabrosura un dios esto es cosa seria le vamos también a colocar nuestro maíz tostado que está aquí le ponemos unas tres cucharadas porque sin tostado no hay paraíso en el ceviche un chorrito de ají porque yo sí soy ajicera y ahora sí a probar se ha dicho a ver qué tal está esto y me dejan en sus comentarios qué les pareció mi ceviche y cómo lo preparan ustedes yo lo hago a mi manera este es a la manera de jelly ruiz vamos a probar súper rico mis amigos sin palabras disculpen mis amigos que los hagan tojar y que les haga debajo de la lengua porque esto es cosa seria de verdad yo les invito que hagan de esta manera el ceviche y verán que me van a agradecer porque esto es cosa seria miren estas conchas deliciosas venga a su reino bueno con el respeto de los amigos peruanos aquí en ecuador hacemos así el ceviche e incluso este es a mi manera y hay que respetar las costumbres de cada persona cada nacionalidad aquí en ecuador tenemos cualquier cantidad de manglares así que todo lo que es costumbre de cada país hay que respetarlo así es amigos y lo voy a acompañar con una deliciosa cola negra qué delicia ay qué locura espero que ustedes también hagan así el ceviche que lo disfruten y que les quede mejor que éste me despido esperando que les guste este vídeo este contenido nos veremos muy pronto y yo a servir mi delicioso ceviche chao chao los quiero mucho bendiciones adiós 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 adiós